Radio Natividad presenta Primera lectura del día Libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 6, versos 8 al 15 En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder realizaba grandes prodigios y señales entre la gente Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos procedentes de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia se pusieron a discutir con Esteban pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba Entonces sobornaron algunos hombres para que dijera Nosotros hemos oído a este hombre blafemar contra Moisés y contra Dios Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas Cayeron sobre Esteban Se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín Allí presentaron testigos falsos que dijeron Este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel Palabra de Dios Te alabamos Señor